Hola chicos, bienvenidos al cuarto de fiestas. Aquí tenemos una máquina de burbujas a donde los niños pueden romper todas estas burbujas. Y acá para atrás de mí es la área a donde los niños se van a sentar y comer pizza, jugo de manzana, una pastel de helado de Carville. Y tenemos muchos juegos que pueden llevar, como estos gafas. Y si quieren ponerse, este gorra también. Y damos como unos 10, 15 minutos para que comen los niños. Y después nuestros trabajadores juegan con ellos, como hacen bailes de Baby Sharks. Si son de niños pequeños o para niños grandes, hacemos como Just Dance. Y si me siguen acá, esta es la área a donde comen los padres. Los padres, ustedes pueden traer comida porque nada más damos comida a los niños. Y acá te damos como platos, trinches, cucharas, etc. Y cuando están comiendo, pueden ver a sus niños bailando, entretenándose con los juegos que tenemos para ellos. Y si me siguen acá, esto es el cuarto de videojuegos. Aquí tenemos Fortnite, Mario Kart y mucho, mucho más. Si a sus niños les encanta jugar videojuegos, este definitivamente es el lugar para ti. Y acá hacemos un juego que se llama Pie in the Face. Pie in the Face solamente no es un verdadero pie, pero es de crema batida. Y para los niños chiquitos, tenemos páginas para colorear. Y se puede poner en la pantalla y se ve súper cool. Y acá para las niñas chiquitas, tenemos barniz y lo podemos pintar cuando ellos quieran. Y acá cuando ustedes ya se vayan, los niños van a agarrar globos que ilumbren en la oscuridad. Y si tienen unas preguntas de nuestro lugar Max Adventures, nos puede dar una llamada y se puede hacer su fiesta hoy. ¡Gracias!